Como yo tengo la oportunidad de visitar a muchas congregaciones, oigo muchos himnos, etc. Y por eso quise averiguar. Gracias por darme tiempo. Apocalipsis capítulo 7 es el texto del día. Lo acabo de leer, pero quiero enfocar en los versículos 13 y 14. Entonces, unos años, ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, esa es palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió perfectamente por nosotros, quien murió en la cruz por nosotros, y quien resucitó para vencer la muerte y darnos un lugar a los cielos, mis queridos amigos y amigas, en esa fe. Ya mis hijos son grandes. Todavía tengo uno que vive en casa, pero, ok, estoy bien. Ella trabaja todo el tiempo, casi no la veo. Por eso, mi señora y yo, cuando estoy en casa, tenemos una costumbre. Prendemos la tele, pero nunca vemos algo que aparece en vivo. Mi señora ha grabado miles de horas de programas que ella me gusta. Y entonces, yo puedo sentarme, y en el paso de unas dos horas y media, yo puedo ver tres o cuatro programas. ¿Por qué? Porque las comerciales, eh, ok, vamos a ver. Puedo desfasar de todo. Y mi señora le gusta escoger, porque a ella le gusta ver tres, cuatro programas consecutivos. Hace semana y media nos sentamos para verlo. Y lo que sucede en mi casa, es que después de tomar 15 minutos, ¿Quieres ver esto? A mí no me importa. ¿Quieres ver esto? A mí no me importa. Ah, escoge algo. No, tú escoges. Ah, por fin escogemos algo. Y eso es cuando empieza la competencia. Porque mi señora y yo, a voz alta, tratamos de adivinar lo que va a suceder. Y hace como semana y media, escogemos algo, y mi señora estaba, y los créditos todavía estaban ahí. Y mi señor dijo, él es el culpable. Él va a matar a su hermana. Y dije, ¿has visto eso antes? No, 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 no lo he visto, pero estoy seguro que él es el culpable. Después de 42 minutos, ella tenía razón. Él era el culpable. Él mató. Me quedé con la duda, ¿de verdad no lo has visto? Pero ella dice que no lo ha visto, pues le creo. Esa es nuestra competencia. Miramos a los programas en la tele y tratamos de adivinar, averiguar, usando un poquito de inteligencia. Y la verdad es, ¿quién va a ser el primero, averiguando, mi señora o yo? Les digo ahora, con toda franqueza, casi siempre ella gana. Y no es porque soy tuerco. Es que ella, ella es muy lista para agarrarlo. Pero hace mes y medio, empezamos a mirar una película. Y de repente ella dice, ese es el culpable. Dije, ¿por qué? Tiene cara de culpable. Ok. Una media hora más tarde, me dice, dije, no, no, creo que no puede ser él. Tiene que ser ella. Dije, ¿qué pasó? ¿Cambió de cara? ¿Cara? No, 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 no. Algo sucedió y mi señora estaba asegurada. Y llegamos al fin de la película, ni eran ninguno los dos. Y era tan sorprendente el fin, que aún mi señora, con toda su inteligencia, no lo podía averiguar. Y yo hice algo que no había hecho anteriormente, porque casi siempre cuando lleguemos a él, lo borramos. Pero esa película, no la borré. La quiero ver de nuevo, porque quiero averiguar. ¿Fallé yo algo en verlo? ¿Por qué no agarré la onda ahí? Y la verdad es, ¿por qué no agarró mi señora la onda? Porque ella no vio lo que iba a suceder. A veces cuando como cristianos vemos al fin del mundo con conceptos semejantes. Nos gustaría saber ahora mismo exactamente lo que va a suceder. Y por eso de vez en cuando vemos algo en nuestra vida. No, no, esto sucedió, no, va a ser así. Y después de unos años, quizás una década, vemos. No, no, no fue así por esa razón. Pero cuando leemos la Biblia, podemos ver desde los inicios en Génesis, hasta los fines de Apocalipsis, de que Dios ya nos ha revelado lo que va a suceder. Ahora, quizás no ha sido tan específico como lo queremos nosotros. Pero no hay duda. Dios nos muestra. Y en el texto de Apocalipsis, realmente en todo el libro de Apocalipsis, podemos ver vistazos, podemos ver visiones que Juan vio para darnos a nosotros, no solamente pruebas, pero darnos a nosotros una fundación firme de lo que Dios ha prometido. Y lo vemos especialmente aquí en Apocalipsis 7. Ahora, yo sé. He sido pastor por más de 25 años. Y conozco miles de cristianos que me dicen, oye, pastor, ese libro de Apocalipsis, no la puedo entender. Cuando leo las visiones, cuando veo lo que sucede, plagas, dragones, un monstruo de siete cabezas con diez cuernos, no lo entiendo. Le digo, no te preocupes las visiones. ¿Entiendes tú cada sueño que tienes? Yo no lo entiendo. Y mi señora no lo puede interpretar. No, está lista. Pero dentro y alrededor de cada visión en Apocalipsis, tenemos vistazos claros. Y Apocalipsis 7 es uno de esos vistazos. Y noten cómo empieza. Si quieren verlo, lo pueden leer aquí también. Cuando Juan mira a los cielos, ¿qué es lo que ve? Y creo que es algo que tú y yo realmente damos gracias a Dios. Porque Juan ve a personas en los cielos. De cada pueblo, cada nación, cada tribu, cada lengua. Y les voy a decir ahora, para Juan fue quizás un poquito extraño. Porque Juan era judío. Y los judíos, en el tiempo de Jesús, llegaron a la conclusión de que todo el Antiguo Testamento, Dios estaba diciendo, solamente mi pueblo, los judíos, estarán en los cielos. Ahora, eso realmente era una conclusión equivocada. Dios en el Antiguo Testamento había dicho muchas veces, vendrán del este, del oeste, del norte, del sur, y todos estarán en mis cielos. Es decir, de todos los tribus. Pero en el tiempo de Juan, los dos tribus que quedaban, el tribo de Judá y el tribo de Benjamín, ellos tenían en su corazón y en su mente este concepto lógico. Dios ama a los judíos. Dios va a enviar el Mesías a los judíos. El Mesías mismo es judío. Y por eso, Juan mira a los cielos y él ve a personas que no son judías. ¿Y sabe lo que es lo increíble? Antes de contestarlo, tengo que preguntar, ¿hay un judío aquí hoy en día? Yo tampoco tengo sangre judía. Y por fe en Cristo, Juan ve a ustedes en los cielos. Ustedes mismitos, de cada tribu, lengua, nación y pueblo. ¿Por qué? Porque, como dice lo que sigue, Juan ve a cada persona en túnica blanca. Yo no tengo túnica blanca. El pastor otro sí lo tiene, lo viene al clóset. Pero como él es mucho más delgado que yo, no lo posee. Pero en ojos de Dios, tú y yo no nacemos con túnicas blancas. Nacemos con estas, túnicas negras. Y la diferencia es sencilla. La negra representa el pecado en el cual nacimos. El pecado original, el pecado que está en nuestros corazones, que sale por nuestros dedos, que entra por los ojos, sale por la lengua. Y cualquiera cosa que cometemos que va en contra de la voluntad de Dios. Tan feo somos en el pecado, que Pablo dice, bajo inspiración de Dios, en Efesios capítulo 2, que tú y yo nacimos muertos en pecado. Un muerto no hace nada. Un muerto no puede agarrar una túnica blanca. Pero cuando mira a Juan a los cielos, él ve túnica blanca. Él oye todos cantando la misma canción. Y no están cantando una canción personal. Están cantando una canción que está dirigido a su Salvador, Jesucristo. Y como lo vemos aquí, el Cordero. Juan ve a cada uno de nosotros vestidos en una túnica blanca que Cristo nos ha dado. Y él tuvo que darnos esa túnica blanca, porque tú y yo no lo podemos hacer. Y cuando venimos a la sección que leí para empezar el sermón, a Juan le hacen la pregunta, ¿estos quiénes son? Y Juan dice, yo no me voy a meter en eso. ¿Tú sabes quiénes son? Y el ancillo dice, estos son quienes salieron de la tribulación. Inmediatamente todos aquí podemos decir, ¿yo salí de la tribulación? ¿Por qué? ¿Qué es la tribulación? La tribulación es lo que tú y yo vivimos en cada instante de nuestra vida por causa de nuestros pecados. El enojo que tiene mi señora en contra mía. Sí, increíble que ella puede estar enojada conmigo. Pero sí lo es cuando yo cometo un pecado contra ella. La consecuencia del pecado alrededor de nosotros. la consecuencia de nuestros propios hechos. Todo eso es tribulación y la realidad es que tú y yo intentamos a vivir una vida en paz. ¿Alguien ha hecho bien? No. al contrario tú y yo venimos aquí para escuchar la palabra de Dios para buscar la paz para encontrar la paz porque no la tenemos estamos en tribulación pero en los cielos hemos salido de la tribulación y llevamos túnicas blancas lavadas en la sangre del cordero por favor no intenten esto en casa. No toman su ropa favorita ponla en la lavadora y sal y busquen un poquito de sangre y pon la sangre en la lavadora y oprímelo ¿Qué va a suceder? No van a salir blancas al contrario van a salir dañadas y probablemente la máquina también pero estas túnicas no son lavadas con sangre nuestra o sangre cualquiera estas túnicas son lavadas con la sangre del cordero el cordero ¿Quién en el antiguo testamento? Isaías dijo es el cordero perfecto sin mancha nada le cae mal no hace nada mal y por 33 años y pico en esta tierra nuestro cordero vivió perfectamente imagínate Jesús nunca cometió pecado es decir nunca desobedeció a sus padres fallamos nunca dijo nada malo en contra de otro fallamos y nunca fue en contra de la voluntad de su padre de nuevo fallamos él nunca falló y por eso su sangre la cual algunos de nosotros vamos a ver de nuevo en la santa cena su sangre limpia al cristiano de todos sus pecados y esa sangre causa que esta túnica negra lleno de pecado se cambie a una túnica blanca como la nieve a la cual tengo que regresar ahorita hoy y que pasa con la nieve se derrite un poquito entra a la tierra pasa un animal ya no es blanca pero las túnicas blancas que lleva el cristiano por fe en Cristo esas túnicas nunca se manchan nunca se dañan y son las túnicas que tenemos ahora cubiertas pero que serán reveladas completamente y eternamente en los cielos y como vimos al final los cielos serán completamente diferentes que la tribulación hoy en día aquí en la tierra tú y yo lloramos que fue lo que leímos en los cielos Dios enjugará toda lágrima no habrá tristeza en los cielos mi señora a quien le gusta la temperatura de unos 60 grados Fahrenheit ella vivirá perfectamente y yo que me gusta los 95 recuerden eso de Puerto Rico eh igualitos de contentos porque en los cielos vestidos de túnicas blancas no encontraremos nada que nos puede estomar ni lágrima ni calor ni sed ni hambre porque todo será perfecto y el que toca la puerta con su propia túnica esa persona no entrará porque esa túnica su propia túnica está manchada no es blanca pero el que toca la puerta y dice esta es la túnica que Jesús me dio esa túnica que Jesús lavó con su sangre a esos Dios dirá pase entre porque yo reconozco esa túnica y tú estás aquí por lo que hizo Jesús y por la fe que yo te di para creer lo que hizo Jesús y eso realmente no es algo que causa confusión no bueno no debe porque lo que hizo Jesús por nosotros con su vida perfecta con su fuerte en la cruz con su resurrección resulta en túnica blanca para nosotros cada uno no importa el tamaño altura cada una tu túnica personalizada blanca sin mancha sin mancha porque ha sido lavado por la sangre de Cristo no dude del futuro no se preocupe del futuro regresen a Apocalipsis 7 miren a los cielos miren a esas túnicas blancas y recuerden ahí estoy yo con mi túnica porque ha sido lavada por Cristo yo no lo hice él lo hizo todo amén la palabra